Hola, vecinos y vecinas, ¿cómo están? Soy Consuelo Veloso, diputada por el Mable Sur. En este momento me encuentro en la ruta M50, la ruta Chanco-Constitución, fiscalizando en terreno el estado de la ruta que es francamente deplorable. Hay una serie de baches durante toda la ruta que uno puede apreciar que son sumamente peligrosos. Los autos se dañan muchísimo. Hacemos recibido una serie de denuncias de vecinos y vecinas por el daño que han sufrido sus vehículos y por los riesgos que han corrido. Sin duda, estos constituyen riesgos de accidentes en rutas donde se pasa a alta velocidad y esto nos puede llevar a perder la vida de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, una vez habiendo fiscalizado el estado de esta ruta, vamos a proceder a oficiar a la Dirección Provincial y Nacional de Vialidad para que nos den respuesta sobre este camino y para que se agilice de inmediato cualquier tipo de reparación y mantención porque es inviable que nuestros vecinos tengan que seguir transitando por una ruta en estas condiciones. Les vamos a estar informando los resultados de las fiscalizaciones y vamos a seguir presionando hasta que esta ruta esté arreglada. Gracias por ver el video.